Los Abos del Perú Los Abos del Perú ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! Gracias a tu jamás baila, lo que te queman sis Gracias a tu jamás baila, lo que te queman sis Ya, 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 ya Andamos, 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 andamos Gracias a tu jamás baila, lo que te queman sis Yo no soy manzano, cuatro corazones Yo no soy manzano, cuatro corazones Yo soy duraznito, de una sola bepa Yo soy duraznito, de una sola bepa Díselo, díselo Yo no soy casano, y yo vuelvo a Canaipa Yo no soy casano, y yo vuelvo a Canaipa Yo soy solterito, de una sola bepa Yo soy solterito, de una sola bepa Vengo solterito, no vengo casano Vengo solterito, no vengo casano Casado jamás baila, lo que te queman sis Casado jamás baila, lo que te queman sis ¡Eso, saltando arriba! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Pollo muy lispa! ¡Eso, siruanita! ¡Eso, siruanita! ¡Esta vueltecita es un salario del montón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso, siruanita! No, 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 no! ¡Eso, siruanita! ¡Gracias! ¡Gracias!